Paraníso, paraíso, te veis paraíso, para vernos, paraíso, paraíso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amen! ¡Gracias por ver el video! 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 la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Amen. Ahora es importante repetir este credo. Credo significa que acepto la resurrección de la carne. ¿Qué significa? Significa que nuestro cuerpo se transformará y se resucitará en otra vida. Cioè, cuando nosotros pasamos la eternidad, no pasamos como un ángel o como un fantasma, no, no, pasamos con nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, que a veces nos hace sofrir, pero también esto se va transformar, se va glorificado, se va portar en cielo. ¿Ce lo portamos con nosotros? Certo, aunque si, naturalmente, en cielo no hay más la vecchiaia, no hay más la giovineza, es todo, todo perfecto. Entonces, dice que, addirittura, la humanidad de cada uno de nosotros llega al suyo apice, al suyo momento migliore, verso i 30-35 años. Entonces, todos tendremos en 30-35 años, porque es el momento cuando nuestra naturaleza humana es completa, es formada completamente, pero también en el pleno de las fuerzas. Entonces, el momento más bello, diremos, más fuerte, más seguro de nuestra humanidad es justo a esa humanidad. Entonces, nosotros tendremos, en cierto sentido, que la edad, porque será el momento más bello de nuestra humanidad. Entonces, cuando decimos, creo, en la resurrección de la carne, significa que, naturalmente, estamos esperando esta nueva vida eterna, que es una vida de resurrección, y, de la superación de todos los malos, de la superación, naturalmente, del pecado, de todos los limitos que nos comportan la naturaleza humana. Entonces, ¿sareíamos, como Cristo, risorto? Entonces, cuando decimos, creo, en la resurrección de la carne, debemos, naturalmente, creer en la vida que nos viene donada después de la muerte. Y, por supuesto, la última veridad que repitamos cada domingo, es, creo, en la vida eterna. Entonces, ¿no podemos vivir como si no hubiera nada después de esta vida? ¿Por qué? Porque sería un tradimiento un poco de toda la nuestra fe. Entonces, si yo, cada domingo digo, creo, en la vida eterna, y, por supuesto, toda la semana vivo como si no hubiera nada después de la vida eterna, es toda una contraddición. No puedo decir una cosa domingo y, por supuesto, y, por supuesto, vivir toda otra cosa durante la semana. Es bueno, es bueno, es bueno poder renovar esta nuestra fe. Es todo a nuestro favore, todo a nuestro vantaje, todo a nuestro godimiento. No es que cuando hemos terminado esta vida es todo terminado, no, tenemos toda otra vida nueva, más bella, más grande, para poder continuar a godir por toda la eternidad, imagínate vos. Entonces, ¿no? Entonces, ¿porrías insistir con esto? Noi cristiani tenemos la clave para superar la muerte. Noi cristiani tenemos la clave para entrar en la vida eterna. Noi cristiani tenemos una gran visione de una vida que no termina en este mundo, una vida que no es solamente materiale, sino que es una vida espirituala, infinita, eterna. Ecco quello che noi viviamo, ecco quello che noi aspettiamo, in un certo senso è questo che noi veramente vogliamo vivere e godere, ecco, la gioia di morire non è solamente una gioia per abbandonare questo mondo ma per trovare un mondo più bello, un mondo più grande e quindi tutti ce l'abbiamo, guardate che una volta che siamo stati battezzati siamo diventati figli di Dio, cioè abbiamo quasi il diritto di poter entrare nella casa del padre, come tutti i figli hanno il diritto di entrare nella casa del loro papà, ecco quindi che noi come cristiani certo siamo privilegiati, non è che siamo gli unici perché Dio certamente troverà il modo per poter salvare tutti gli uomini perché Gesù è venuto al mondo non solo per i cattolici ma è venuto al mondo per tutti gli uomini, quindi in un certo senso noi cristiani siamo privilegiati, abbiamo un vantaggio diremo che è il nostro battesimo con cui siamo diventati figli di Dio e quindi essendo figli anche eredi, essendo eredi anche partecipi già da ora della vita di Cristo che siamo tutti membra dello stesso corpo di Cristo. E allora carissimi avanti, andiamo avanti, carissimi guardiamo oltre la fine di questa vita, guardiamo quello che ci aspetta e ripetiamo spesso insieme con San Filippo Neri e con i bambini, paradiso, 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 preferisco il paradiso. Vi saluto, vi benedico e sempre avanti perché la vita è bella, la vita è grande, la vita è eterna. Grazie a tutti.